Muy buenas a todos, yo soy Nelson Muñoz y el día de hoy les voy a hablar de la tercera temporada de Titans. Yo originalmente no tenía planeado hablar de la tercera temporada de Titans, porque en su momento cuando se estrenó la primera temporada en exclusiva en la aplicación de DC Universe, bueno, en exclusiva en Estados Unidos, en el resto del mundo si no me equivoco fue en Netflix. Yo hice un análisis en mi página web, en mi blog, que cuyo enlace pueden encontrar aquí en la zona de descripción, y para no hacer el cuento largo básicamente me pareció una serie que era mejor que las series del Arrowverse, Arrow, Flash, Supergirl, Legend of Tomorrow, estas series, era mejor que esas series, pero aún así era ok y nada más. Pero luego de ver el primer episodio de la tercera temporada, me emocioné, porque no solamente me parece que es el mejor episodio de la serie hasta el momento, sino probablemente una de las mejores historias de Batman que yo haya visto hasta la fecha, y me volvió a dar esperanzas en esta serie, a la cual podríamos decir que en cierta medida le benefició mucho el cambio a HBO Max, ya que bueno, es HBO, HBO tiene mínimos de calidad que nadie puede negar. ¿Qué es lo que hace que esta serie para mí destaque tanto en este momento, en la tercera temporada? Lo primero y más importante es la presentación de Batman, pero vamos por partes. Para esta temporada nos van a contar la historia de Red Hood, que para todos fanáticos del cómic, sabemos cómo, quién es y de dónde sale el personaje, su historia. Vemos entonces en un primer momento cómo afecta esto a Batman. Así que en última instancia quiero aclarar, tal vez estaré hablando de algunos spoilers de los primeros tres episodios que fueron los que se estrenaron de golpe la semana pasada, así que están avisados. Pero lo que vemos en el primer episodio es a Jason Todd, que decide perseguir al Guasón, al Joker, por su cuenta. Y el Joker en los primeros cinco o diez minutos lo mata a palancazos. Y lo que vemos durante el episodio es el cómo Batman asume esto. Porque estamos hablando de un Batman que para estas alturas en este universo de Titans ya ha muerto Alfred, ha muerto el comisionado Gordon, Dick Grayson se terminó alejando de él, Barbara Gordon se terminó alejando de él, ahora Jason Todd también está muerto. Y lo que hace este episodio, lo que hace esta historia tan especial, al menos en el primer capítulo, es que juega mucho con muchas ideas que se han tocado a lo largo de los años sobre Batman. El que él es un hombre estoico, que siempre se mantiene firme sin importar cuántas tragedias pasen, que se mantiene concentrado en su misión de luchar contra los villanos, las críticas que siempre le hacen al estar obligando a jóvenes para que lo ayuden, por ejemplo Robin. Pero aquí lo llevan al siguiente nivel, vemos cómo el hombre está a punto de romperse. Y me impresiona el trabajo que hace el actor porque logra hacer eso, de mantenerse estoico, tratando de no mostrar sus sentimientos con respecto a lo que pasó a Jason Todd. Pero son muchos los momentos en los que se nota que está a punto de romperse, que le cuesta a Dios y su ayuda mantenerla con postura. Y llega un momento cuando finalmente Dick Grayson descubre que él tiene toda una lista de gente para reemplazar a Jason Todd, en donde hacen referencia a personajes como Stephanie Brown, quien en los cómics hace de Spoiler y de Batgirl en algún momento. Y ahí es finalmente donde se rompe. Y ese momento en cómo se rompe Batman, de que le suplica por un momento que, si está dispuesto a volver a ser Robin y Dick Grayson le dice que no. Y él le responde, Dick, no puedo hacer esto solo. Ya todo roto, a punto de ponerse a llorar y demás. Es muy bueno porque es agarrar todos esos elementos, como dije, que siempre estaban en los cómics y que han tocado en muchas series animadas y live action y mostrarnos ese punto, el punto en que finalmente ya no puede más. Y la construcción que hacen a lo largo del episodio para llegar a ese punto me encantó y lo convierte en una de las mejores representaciones que he visto de Batman hasta el momento. Entonces me dejó impresionado. Y bueno, lástima que siento que los otros dos episodios de la tercera temporada no es que sean malos, pero están un poquito por debajo de ese nivel. Espero ya hablaré de eso más tarde. Pero aún así, fue una muy buena primera impresión para una serie que ya me estaba empezando a dar un poquito igual. Otra cosa que tengo que alabar de la serie es el tema de los personajes. Primero, las cuestiones superficiales. Los personajes, el cómo se ven, se ven como una representación fiel a los cómics. Quienes hacer de Dick Grayson, Donna Troy, Starfire, Superboy, Beatboy, Raven, Hawk and Dove, no sé si me estoy comentando algunos. Todos esos personajes se ven tal cual uno esperaría que fueran de los cómics. Y los trajes tienen una calidad, no solamente, de nuevo, fiel a los cómics, sino con una calidad que es propia de, no sé, las películas del universo extendido de DC. Men of Steel, Batman, Superman, son trajes que no tienen nada que envidiar a las películas de DC. Y eso hace que en conjunto los personajes me encanten. Solo en apariencia, no hemos llegado a la parte, a lo profundo, a lo que realmente importa, que es el desarrollo. Porque esta serie le da bastante desarrollo personal a sus personajes, que tienen sus dramas, sus problemas, sus dificultades. Y entonces todos tienen que enfrentar estos problemas a lo largo de las tres temporadas, que ya lleva, dos temporadas y pico, mejor dicho, que lleva la serie. Y eso hace que los personajes brillen. Y diría yo que es gracias a esto, a los personajes, a su desarrollo, que para mí la serie todavía la sigo viendo. Porque no es por la historia, honestamente. De estos personajes hay dos de los que quiero hacer mención especial, para al menos en esta temporada, que por lo que veo van a tener más relevancia en la historia. El primero es Red Hood, que no me gusta mucho la actuación del chico, lo siento, no me convence mucho. Por lo menos no cuando el actor hace de Jason Todd. Pero el traje de Red Hood, con la protección del pecho, el casco pintado en rojo brillante, con ojos blancos y sosteniendo sus dos pistolas al momento de combatir, es un traje fiel a los cómics, es idéntico a los cómics. Y me encanta la fidelidad que tienen los cómics. Y el momento en que aparece él peleando con el traje completo, se ve fantástico. Entonces me encanta ese aspecto cuando Red Hood aparece en toda su gloria. Y Starfire, hay que mencionar a Starfire porque la actriz que hace de Starfire siento que tuvo un trato muy injusto en la primera temporada. Primero por las personas ridículas que decían, Oh Dios mío, una persona de color está interpretando a Starfire. Y yo digo, pero es un alienígena de piel naranja, el cabello de fuego. O sea, cuando estamos hablando de un personaje alienígena de piel naranja, el que el actor sea blanco de color me da completamente igual. Lo que me importa es la actuación. Y siento que ella hace un muy buen trabajo actuando como Starfire. Y me molesta entonces la presentación que tuvo en la primera temporada porque las primeras fotos filtradas de la serie eran ella vistiendo un traje que por cuestiones de que no sé si el algoritmo de YouTube me va a censurar, no voy a decir qué es lo que yo pienso que parecía. Pero digamos que parecía una mujer de los bajos fondos. Se veía horrible el traje, espantoso. Y cuando lo primero que tienes es el traje de Starfire tan horrible y es lo único que tienes de la serie durante meses y después durante toda la primera temporada aparece Starfire, esa actriz haciendo un trabajo tan bueno, haciendo Starfire con ese traje tan espantoso, da una mala impresión de la serie. Entonces me alegra ver que, primero, algo que hizo desde el principio fue que compensó eso con una muy buena actuación y que ya en esta temporada, finalmente, no recuerdo si lo había hecho ya en la segunda, pero al menos en esta tercera temporada Starfire tiene un traje digno de ser Starfire. No tan revelador como los trajes que tienen los cómics, así que lástima por quien quería ver más piel, pero es un traje muy bueno a la par del resto de miembros de los Titans como Nightwing o Donna Troy o Huck and Duff. Y cuando viste Civil también es lo mismo, por fin tiene un mejor gusto. Entonces me agrada eso porque siento que ayuda mucho. O sea, es una estupidez porque es pura apariencia, pero las apariencias ayudan bastante. Dicho las cosas buenas, es hora de hablar de las cosas que me parecen un poco malas y es que, en primer lugar, siento que la historia de Jason Todd me molesta que la estén adaptando otra vez porque esta es la tercera vez que yo veo que adaptan la historia de Jason Todd convirtiéndose en Red Hood en una producción de DC Comics. Primero fue en una adaptación de la historia de los cómics donde se presenta Red Hood, luego fue en Batman Arkham Knight el videojuego y ahora tenemos a Titan. Siento que además de que es la tercera vez que hacen esto y ya me tiene un poquito fastidiado esta costumbre de DC Comics de siempre volver a adaptar las mismas historias en sus producciones, siento que además es una presentación que no me gusta mucho porque Jason Todd es un personaje que no empatice con él en ningún momento, me parece un idiota. Pero tal vez ese era parte del chiste del personaje, el punto es que además de que no simpatice mucho con él, siento que no apareció tanto en las dos temporadas anteriores. Peor es que no le dieron un buen desarrollo al tema porque, por ejemplo, la película que adapta el cómic muestran que Jason Todd es Robin, muere un año, pasa tiempo, quién sabe cuántos años después y luego regresa como Red Hood. Y en el medio vemos como, no sé, Batman sufre la pérdida, se vuelve más aislado y luego se presenta Red Hood y el drama que ahí siente porque está furioso de que Batman no mató al Joker apenas le asesinó a Jason Todd y ese es el leitmotiv de Red Hood en esa serie, digo, en esa película animada. O la presentación que hacen en Batman Arkham Knight que ahí me encanta porque durante todo el videojuego está el misterio de quién es el Arkham Knight y aun cuando Batman tiene un flashback donde nos muestra que Jason Todd fue asesinado por el Joker, yo no asocié de inmediato que Jason Todd era Arkham Knight. Cuando finalmente se revela quién es el Arkham Knight, me sorprendió y fue una revelación que yo sentí muy satisfactoria por cómo logró mantener la sorpresa hasta ese momento. En cambio aquí es una cosa de Jason Todd muere en el primer episodio y ya para finales del sexto, o sea, muere en el primero, aparece Red Hood en el segundo y para finales del segundo ya está vivito y coleando, ya se sabe que es él. Entonces siento que es una pérdida de oportunidad porque hubiera sido una muy buena cosa mantener este misterio de Red Hood durante por lo menos la mitad de la temporada que va a tener tres episodios para luego pasar a la historia de Starfire que ya están dando indicios y que también va a ser, su historia también va a ser importante en esta temporada. Terminaron con eso muy rápido, no me gustó la manera en que lo presentaron y cómo lo acabaron tan rápido con el misterio, más aún porque, mano, yo como lector de ese cómic ya sé Jason Todd, ya sé quién es Red Hood, por lo menos finge y mantiene la sorpresa un poco más en darnos alguna revelación, algún giro, algo distinto. Otra cosa que critico es precisamente a Starfire porque, no por el personaje, sino porque siento que no me gusta mucho que estén presentando una historia que al menos aquí, ahora, analizando a partir de los tres primeros episodios, no le veo relación alguna con la historia de Red Hood. Es como el centro de la historia es Red Hood y de repente aparece un momento que ¡Hey, miren, aquí estoy, Starfire, yo también tengo historia! Y luego seguimos con Red Hood. Y luego, ¡Ah, miren, Starfire! Y luego seguimos con Red Hood. Entonces, no me parece, no me gusta de momento. ¿Quién sabe si al final de la temporada me callan las palabras los escritores? Pero de momento no me gusta eso. Preferiría que estén o más centrados en Red Hood o que por lo menos hubieran hecho una historia que yo sintiera más lógica de es que Starfire y Red Hood tienen alguna relación en común que ahorita no veo. No se me ocurre ninguna. Y ya, en líneas generales, pienso que la temporada... Estas dos cosas, más que nada, el cómo se pierde tan rápido el factor sorpresa o el desarrollo que pudieron haberle dado a Red Hood y el hecho de que la historia de Batman, esa historia tan buena que les dije de Batman, sucede solo en el primer episodio y termina. Y luego el personaje se va por su cuenta porque la serie es de los Titans. Lo entiendo. Pero entonces siento que es que... Es que la historia del primer episodio fue de un nivel muy bueno por ese enfoque que dieron en Batman. Y los otros dos episodios no son malos. Siento que están mejor y más centrados que las dos temporadas anteriores. Pero sí siento que son de un nivel menor. No me llama mucho la atención porque al final del día no veo una razón evidente de por qué Jason Todd hace lo que hace. Porque no creo que vaya en la misma dirección que dije que hizo, por ejemplo, la adaptación animada de la cómic de Red Hood. No mantiene el mismo nivel. Cae el nivel de los otros dos episodios. Aunque sí creo que sigue siendo una historia más interesante que en las dos temporadas anteriores. Pero bueno, ya veremos qué termina sucediendo en los próximos capítulos. Creo que lo que puedo definir con Titan, mi relación con Titan, es que al menos los dos primeros temporadas era una serie que me daba ok. Era ok porque estaba un poquito mejor que las del Arrow Bear, Arrow, Blast, Super Bear y demás. Pero es que si la barra está aquí y en esa serie es una barra muy baja y estar aquí sigue siendo malo. Mejor que esto, pero malo. Entonces, más o menos ahí estaba Titan. Así que me sorprende mucho el nivel de esta tercera temporada que sigue teniendo problemas, sigue teniendo defectos. Pienso que perdieron muy rápido ese empuje tan enorme que tuvo en la primera episodio de la tercera temporada. Pero con todo eso, siento que ha mejorado un poquito el nivel. Está más interesante. Creo que le ayudó mucho el cambio a HBO Max. Es una garantía de mínimos de calidad. Y en cualquier caso, no he perdido algo que... Preparándome para analizar este video, creo que es la razón de por qué sigo viendo Titans, que es en los personajes. El resto de la historia te puede dar igual, pero estos personajes son una recreación fiel de lo que tú esperas ver de los Titans una vez que has leído los cómics. Entonces son muy fieles en personalidad, muy fieles en apariencia, muy fieles en los trajes, muy fieles... Entonces... Y logran hacer que te intereses por los personajes. Y yo creo que ya con eso es una buena victoria. Y hace que, por lo menos, como fanático de los cómics de DC, uno esté motivado a ver los Titans para ver de qué nos depara. Más que nada porque tiene unas premisas en... Es de esas series que está dispuesta a dar suficientes giros aquí y allá para ofrecer algunas cosas nuevas. Si te gustaron las dos temporadas anteriores, seguramente te va a gustar esta. Y si saliste decepcionado de las dos primeras temporadas, por lo menos dale una oportunidad al primer episodio para ver si estás dispuesto a ver el resto porque mínimo el primer episodio vale la pena. Mínimo. Ya después, si quieres, no veas el resto, pero mínimo el primer episodio vale mucho la pena y me deja con ganas de ver qué pueden traernos de nuevo en las siguientes temporadas pese a mis dudas con los capítulos 2 y 3. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mi video. Si es así, se los agradezco. Así que los invito a suscribirse a mi canal, a hacer clic en me gusta, a hacer clic en la campanita para estar pendiente de mis próximos videos. Yo todo el tiempo estoy hablando de la cultura geek como películas, videojuegos, series, libros, cómics y demás. Espero que nos veamos en una próxima ocasión. Les deseo un buen día. Hasta pronto. Hasta pronto.